Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a una nueva entrega, el día de hoy nos encontramos aquí en lo que es, este es el aeropuerto y están haciendo corte, corte, puedes verlo aquí, corte de parota aquí no puedo sacar el drone porque esa es una zona restringida y nunca me van a dejar pasar pero es algo interesante que aquí están haciendo el corte, haciendo el corte y aquí también por lo mismo están haciendo el corte de parota puedes escuchar que es un avión, corte de parota aquí, corte de parota todo esto, todo esto, me acabo de encontrar con especies que se metieron al aeropuerto pero aquí había, aquí había parota, sin cortes sin cortes para que vean todo esto, la magnitud de todo esto no me puedo quedar mucho tiempo porque hay gente aquí hay gente aquí, aquí hay maquinaria y supongo que es de esa gente toda esta zona y van por este amigo ven por este, van por este ya lo van a empezar a asfixiar este, van por acá aquí ya se echaron a algunos a ver, vamos a ponerle aquí la matrícula de algo va a servir en futuras referencias Michoacán, México ya son muy viejas ya son muy viejas estas y aquí no va a venir la priista ecologista a reforestar sus palmeras a reforestar sus palmeras a reforestar sus palmeras chequen cómo está todo esto todo esto, cómo está y aquí se echaron a otro aquí estaba otro, aquí puedes ver que aquí había otro es una zona es una zona de parrota miren aquí hay más no sé si pueden ver la magnitud estoy a un costado de lo que es este el aeropuerto voy a mandar las coordenadas todo esto va a llegar tarde pero esto es para que observen ya estoy grabando ahorita voy a sacar el reloj para que ustedes observen la hora aquí había otro aquí había otro ya se lo chengaron que era este que es todo este es algo increíble todo esto y aquí vuelvo a insistir aquí no va a venir la candidata priista aquí mejor dicho no va a venir la priista ecologista en el aspecto de de venir a a reforestar reforestar sus palmeras que no sirven por ejemplo lo estás viendo en pantalla palmeras que llegaron en lo que es este en junio todavía no termina junio y ya están muertas es algo interesante todo esto y obviamente los caciques Sánchez Salé no 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 abren a lo que es profepa porque no les interesa el medio ambiente es solamente el discurso pero bueno pero bueno gente no van a entender a mí lo que sí me llama la atención me llama mucho la atención es que van a ir por estos dos estos dos ya van a venir ah y estos van a terminar en los amigos de los caciques Sánchez Salé y de la candidata priista Tapia que esto va a terminar en la parota en la chivera y en la agua de correa que casualmente hay gente hay gente que pues vive de esto de que como están en el gobierno pues obviamente van a van a aprovecharse de todo esto no sé si puedan ver la magnitud de todo esto no puedo sacar el drone porque la zona no me lo permite ni me lo va a permitir vamos a seguir caminando esperemos que sea el único que esté por aquí y bueno a seguir caminando si no ya despedimos el video la poca conciencia ambiental se presenta con diferentes actores uno de tantos es Raúl Pineda Solís antes ocupaba la dirección de Catastro y actualmente junio del 2024 está ocupando oficialía mayor lo que estás viendo en pantalla es su negocio una tienda ferretera una tienda de ferretería y ocupa terrenos municipales por tanto no tiene título de propiedad puedes observar que había árboles hoy 2024 los quitó y se expandió en zonas verdes además que tiene conexiones de aguas clandestinas donde se roba el agua ya que tiene amistades con el director de Capaz Luis Fernando Salas no es parte de la colonia esta tienda ferretera por tanto se roba el agua mientras nos cuesta el pago de renta ellos viven apropiándose de áreas verdes y terrenos municipales ellos viven de privilegios no pagan el agua y como puedes darte cuenta tampoco pagan renta para tener sus negocios en esta ocasión una tienda ferretera este ignorante queda denunciado ya que estos árboles son de bosque además en esta zona como puedes observar hay negocios que lucran con la parota y otros maderables tendrán que demostrar permiso forestal esto es una parota y yo agradezco siempre que me brinden la confianza vuelvo a insistir esto ni de chiste lo hace la prensa lo estás viendo en pantalla les gusta tomarse selfies con el alcalde desde el 2016 han tenido terrenos en Miraflores en Miraflores desde que Alejandro Bravo estuvo en Fibasi han tenido este tipo de convenios de que no hablo me quedo callado esos reporteros según dice que reporteros porque ni son de Siguatanejo son de Michoacán son de Acapulco son de de Lázaro Cárdenas bueno también Michoacán este de Petatlán son de diferentes zonas y lo único que les interesa de Siguatanejo es el dinero es algo interesante estábamos allá estábamos allá le di por acá pero es algo interesante todo esto hasta aquí lo vamos a dejar muchísimas gracias por haber llegado a este punto del video no sé si puedan ver la magnitud de todo esto y bueno hasta aquí lo vamos a dejar nos vemos en una nueva entrega en un nuevo video en una nueva aventura obviamente si va a denuncia esto va a ser muy tarde para diferentes parotas pero bueno porque esto vuelvo a insistir esto conviene a gente que vive en la chivera en lo que es este en la chivera y también en la correa en las pozas porque estas personas aprovechan estando en el poder porque están camuflajeados en la zona de servicios públicos en ecología en otras áreas de pesca y les conviene este tipo de ridiculeces pero bueno hasta aquí la vamos a dejar y hasta pronto cuídense bye este que está tachado bueno ya había terminado el video ya lo había pues ahora sí finalizado ya me había despedido y la gente me comentaba este que eso ya lo habían denunciado al ayuntamiento y miren no hicieron absolutamente nada porque esta es la no es una teoría es una confirmación esas personas están en el ayuntamiento y esos árboles van a terminar en las pozas en la colonia las pozas la colonia las chiveras la colonia la agua de correa donde ahí tienen todo esto clandestino eso hablo así de las colonias toda esta onda porque hay gente que no vive aquí en Siguatanejo o en Guerrero y tiene que ponerse en contexto y ahí tienen sus negocios y ahí donde va a terminar todo esto pero bueno esto también dicen que se va a ir en el aspecto de que lo lo marcaron y ahora sí ya despido el video ya lo había despedido y esto es algo interesante ¿no? en el aspecto de que que quieren reforestar toda esta onda y lo interesante es también que por ejemplo en Capaz faltan más de 53 millones de pesos y cada vez que alguien hablo de ahí de escuelas piden apoyo ¿no? para el transporte para ir a una a un torneo de no sé científico un torneo de ajedrez de deporte nunca hay dinero pero faltan 53 millones en lo que es Capaz y nunca siempre nunca han querido apoyar a lo que es Siguatanejo esto no lo quieren apoyar a nivel social muchísimo menos en el medio ambiente es algo interesante este discurso de la rapiña la rapiña que se disfraza en que queremos ayudar queremos hacer todo esto pero solamente queda en el discurso donde sus propuestas siempre es ayudar al empresario esto de reforestar obviamente solamente van a reforestar lo que ellos convienen en el aspecto de puras palmeras porque se inflan lo que es las facturas en el aspecto de que un árbol primero tienes que hacer un estudio que árboles endémicos hay aquí y no lo quieren hacer en el aspecto de que ellos solamente buscan el beneficio de que las palmeras me dan dinero voy a conseguir palmeras aunque nunca les ha funcionado eso es por un lado y por el otro lado que las certificaciones de las playas esas playas que nunca nos han ayudado de nada solamente ayuda al empresario es algo interesante todo esto porque estas dos propuestas vienen en sus propuestas de la ecologista priista ecologista priista en el aspecto de seguir los intereses esa mujer es un adorno esa mujer no hizo absolutamente nada en el 2024 no vio por árboles en el aspecto de que todas las obras públicas terminaron con árboles y esas obras públicas terminaron también con lo que es pues donde plantar estuvieron quitando lo que eran lugares de donde plantar los árboles y así obviamente se quedó se quedó muda ahora lo va a hacer porque ella es esposa dentro del cacique de los Sánchez Alec ustedes creen que va a hacer algo por el municipio no en el aspecto de que las jardineras no hizo absolutamente nada las taparon y esa mujer no va a hacer nada ustedes creen que va a afectar los intereses de la constructora de estos caciques de los Sánchez Alec no lo van a hacer no lo van a hacer y vuelvo a insistir ellos no quieren abrirle a Profepa lo estás viendo en pantalla se rehusan abrir a Profepa ¿por qué? porque no les interesa el medio ambiente y bueno hasta aquí ahora sí ya lo despido ya lo hice muy largo y lamentablemente se van a perder más árboles en el aspecto de que todo es lento esta nueva pues esta prista ecologista pues no va a hacer absolutamente nada un fracaso total las tortugas lo que es este campamento tortuguera en Playa La Ropa donde ustedes quieran y en Playa La Ropa sigue teniendo cemento y ese cemento reduce reduce que se acerquen las tortugas pero bueno sigan creyendo que viene lo mejor cuídense mucho y nos vemos ahora sí en un nuevo video en una nueva entrega en una nueva aventura